Mi vida, yo te quiero y no podré vivir sin ti El aire atómico con sus protones hay Eres mi tierra, eres núcleo de mis átomos Me falta oxígeno para decirte que Me estoy muriendo por tu radioactividad Oye, ¿qué tal? Sí, dime Dame un beso de promedas Ay, no soy coqueta Esas son las mayaritas que cantaba el rey David Pero no eran tan bonitas como la santa nací Despierta, mi bien, despierta Y aquella amaneció Y a los pajaritos cantan la luna Ya se dejó ¡Gracias! 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 y sentir la vida llena de alegría, de alegría y buen humor, y sentir la vida llena de alegría, de alegría y buen humor. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, como bien dijieron, nosotros somos la funda de la escuela de Cedipalto, es la presentadora química, importante no tan triste, es que es tan largo. Bueno, nosotros somos la funda de la escuela superior de ingeniería química e industrias extractivas del Instituto Politécnico Nacional, plantel Adolfo Drogo, plantel, el mejor, de secretario. Esique para los papeles. Pues bueno, nosotros estamos muy agradecidos por esta invitación. Una felicitación de parte de la turma del Esique por el 51 de los años y la turma femenina. Un aplauso por favor. Y bueno, esperamos coincidir más veces, que esta no sea la primera y la última, sino que sea la primera de muchas más. Nosotros nos sentimos muy contentos. Esperamos compartir un poco de esta alegría con nuestras melodías y notas. Y bueno, la siguiente canción es una pequeña serenata. Se titula Serenata Andaluzzi. Esperamos de todo. Serenata Andaluzzi. Serenata Andaluzzi. Serenata Andaluzzi. Serenata Andaluzzi. Serenata Andaluzzi. Se nació mi corazón Se nació mi corazón Se nació mi corazón